El sábado 28 de abril el cantaor malagueño Alfredo Tejada actuará en el Cibima acompañado por la guitarra del esteponero Paco Javier Jimeno en una actividad que forma parte del programa de iniciativas de la Peña Cultural Flamenca de Manilva que cuenta con la colaboración del Área Municipal de Cultura. Dentro de la programación anual de actividades de la Peña Cultural Flamenca de Manilva la siguiente cita para los socios de esta entidad tendrá lugar el sábado 28 de abril en el auditorio del Cibima. Ese día a partir de las 9 y media de la noche podremos disfrutar de la gran actuación de Alfredo Tejada que estará acompañado por el guitarrista esteponero Paco Javier Jimeno. La Peña Flamenca ha querido contar con estos dos artistas de excepción para completar su programación. Alfredo Tejada, malagueño de nacimiento, se traslada a Granada donde empieza sus estudios de solfeo y canto en el Conservatorio Granadino. A los 16 años comienza a dar sus primeros pasos en el mundo del flamenco estudiando cante y compartiendo escenario con grandes artistas como Chano Lobato, Carmen Linares o Remedio Samaya, entre otros. Galardonado con varios premios y participante en múltiples concursos de cante flamenco obtiene una gran reputación actuando en grandes teatros como el de Nueva York, Moscú, Pekín, Roma o el Liceo de Barcelona, entre otros reconocidos escenarios. Ya más recientemente, en 2010, acompaña al cante a Jesús Fernández a La Unión donde consiguen el primer premio de esplante minero. Sigue girando con la Fundación Antonio Gades. En 2011 acompaña a la gran bailaora Blanca del Rey en su despedida de los escenarios dentro del marco tan importante como es el mercado de La Unión. Actualmente reside en Granada. Alfredo Tejada, como artista, se puede definir como un cantador de largo recorrido, gran conocedor del compás, enérgico, capaz de adaptarse a todo tipo de escenarios y facetas del flamenco, ya sea cantando adelante o atrás. Y en definitiva, por ser un cantador de voz flamenca pura y de gran potencia y sensibilidad con capacidad de amoldarse a los matices que requieren los diferentes palos del flamenco. Esta velada cuenta también con la colaboración del área de cultura que dirige el adil Eva Galindo. Desde la Peña Flamenca se anima a los socios a asistir a este espectáculo. La organización informa también que, como en cada actividad, será necesario presentar el carnet de socio para acceder al auditorio del Cibima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!